En este video hoy voy a mostrar cómo preparé esta rica ensalada navideña para la venta de una forma fácil y rápida. Vamos a ocupar tres gelatinas de diferentes sabores que ya preparamos el día anterior. Yo hice una gelatina de duraznos, una de fresa que la preparé con agua y una gelatina de vainilla que la preparé con leche. Al final del video les voy a mostrar cómo preparé las gelatinas. Y las frutas que voy a utilizar son tres manzanas verdes, también pueden ser de la roja. Cerezas en almíbar, esta es aproximadamente media taza. Media taza de nuez, media taza de arándanos deshidratados, estos también podrían ser pasas. Y una lata de trocitos de duraznos, esta lata es de 425 gramos. Y para la crema vamos a utilizar medio litro de media crema, esta es crema de leche, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y la mitad de un queso crema filadelfia. Estos son 180 gramos, serían 90 gramos lo que vamos a utilizar. Las gelatinas las preparamos en la noche anterior para que estén bien firmes. Hacemos cortes diagonal y horizontal para formar cuadritos. Voy a partir la manzana en trocitos pequeños. En esta ocasión voy a dejar la cáscara de las manzanas, pero si ustedes quieren se las pueden quitar. Y voy a poner en un recipiente que esté bien grande para que me quepa todo. Voy a agregar también las gelatinas. Las nueces las troceé un poco para no echar las mitades completas. Pueden poner las nueces en mitades si ustedes quieren. Agregamos los arándanos. Como les dije al principio, si quieren pueden poner pasas. Voy a poner la lata de trocitos de durazno con todo y almíbar porque es poquito el almíbar. Si utilizan la otra lata que trae mucho almíbar, pues le sacan un poco de juguito para que no esté muy líquido. Las cerezas les voy a quitar el palito y las voy a partir en cuatro partes. Pero igual si ustedes no tienen el tiempo y la paciencia, pueden poner las cerezas enteras. Agregamos las cerezas al recipiente. Y ahora vamos a preparar la crema. En la licuadora vamos a poner la media barra de queso, la leche condensada, la leche evaporada, y la media crema. Y voy a poner una tapita de esencia de vainilla. La vainilla es opcional, pero si la tienen, se la ponen. Y vamos a licuar. Uno o dos minutos, los cabezos ya estarán en el recipiente. Una vez licuado, lo vamos a agregar al recipiente. Revolvemos perfectamente, que se integren bien todos los ingredientes. Con cuidado para que no se nos vaya a desbaratar la gelatina. Aquí es muy importante que preparemos la gelatina, como les voy a mencionar a continuación, para que no se les vayan a desbaratar al momento de que van a revolver. Las gelatinas que voy a ocupar son dos gelatinas para preparar con agua y una gelatina para preparar con leche. Yo voy a utilizar sabor durazno, fresa, y la de leche es sabor vainilla. Voy a preparar las gelatinas con un litro de agua y esta con un litro de leche, pero voy a utilizar una cucharada de grenetina en cada una de las gelatinas para que me salga más dura la gelatina. Si ustedes no tienen grenetina, la van a preparar en dos tazas de agua cada una y en dos tazas de leche para que les salga más durita, pero les va a salir menos cantidad. Voy a poner una cucharada que no está muy copeteada y voy a revolver con la gelatina. Así lo voy a hacer con las tres. Y las voy a preparar conforme a las instrucciones del paquete. Y las voy a preparar con la gelatina. Para la gelatina de leche, voy a poner a calentar dos tazos de leche. La leche tiene que estar muy caliente, no es necesario que hierva. Y ya que está caliente la leche, voy a poner la gelatina. Ya que se disolvió la gelatina, vamos a poner el resto de la leche. Y voy a poner las gelatinas en recipientes de vidrio engrasados con aceite. Pueden utilizar recipientes de plástico también si lo desean. A mí me gustaron estos sabores, pero ustedes pueden poner el sabor que ustedes quieran y también pueden poner otra gelatina de otro sabor. Poner cuatro sobrecitos en lugar de tres. Voy a meter las gelatinas en el refrigerador y voy a esperar hasta el día siguiente para preparar la ensalada. Si ustedes la van a utilizar como postre para su cena navideña, la van a poner en una charola o en una bandeja donde la van a presentar y la van a meter al refrigerador de una a dos horas y ya estarán listas para servir. Yo la voy a empacar en recipientes de medio litro porque la hice para vender. Yo estoy utilizando envase térmico de medio litro y les puse una tapa de plástico. Con esta cantidad de ingredientes me salieron 12 porciones y las voy a vender a 50 pesos. La cantidad que gasté para hacer estas fueron 400 pesos, así que voy a sacar 600, me va a quedar una ganancia de 200 pesos. Si ustedes quieren tener un poco más de ganancia, la dan en 70 pesos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Instagram y en TikTok. Yo soy Angie y te espero en mi próximo videotip.